Desde el municipio, agradecer también la presencia de todos ustedes, 26 alumnos que van a participar de este nuevo curso, que sería el puntapié inicial de un recorrido que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, así que es importante volver a retomar este tipo de actividades. Aquí veo caras conocidas de que han venido haciendo otro tipo de cursos y es bueno que les guste, que lo utilicen, y es mucho más teniendo en cuenta que es una capacitación que es libre y gratuita, que eso es importante porque en otros lugares seguramente este tipo de capacitación, de formación tienen un costo y bueno, en ese caso, todo lo que conlleva a esa cuestión se hace cargo al municipio, porque creemos que es muy importante que ustedes puedan utilizar estos cursos como un aprendizaje, una introducción a, por qué no, como siempre decimos, a una salida laboral. Esto seguramente muchos de ustedes lo pueden hacer por hobby y otros tal vez pensando en que en un futuro no muy lejano puedan trabajar de esto, de que tanto les gusta, con los fierros, como habitualmente se dice, aprovechar la experiencia de ellos, en este caso Juan y Marcelo que van a ser los profesores, pero también de César, Dariel, que como bien decía Juan, van a estar colaborando permanentemente, ellos ya son mecánicos de una vasta experiencia, no viejos, pero con una experiencia muy importante, así que es bueno que eso lo puedan ustedes usufructuar y utilizar y creo que ellos van a estar dispuestos, el curso tiene que ser de vuelta, supongo yo que ustedes puedan plantear las dudas en el momento, que eso es lo que va a significar que puedan evacuarlas en el momento y que ustedes puedan irse de aquí sabiendo un funcionamiento de un motor en asta o diésel en su cuestión base, por eso el curso justamente habla de eso, así que desde el municipio muy contentos, con una satisfacción muy grande de ver que la cantidad de alumnos se mantiene, alrededor de 25, 26 alumnos por curso y eso habla de las ganas que tienen de aprender y de poder obtener, por qué no, conocimientos para su futuro, así que de nuestro lado agradecer siempre la predisposición de la Asociación de Mecánicos Afines que nos provee de sus instalaciones y de su personal, de su recurso humano para poder llevar adelante esta capacitación, así que aprovecharla, de acá un tiempo seguramente estaremos ya con la entrega de diplomas y obviamente comprometernos como lo hacemos siempre, seguir trabajando en conjunto, luego de este vendrá otro curso y así, si Dios quiere, será de manera sucesiva porque esa es la intención que tenemos, así que nuevamente muchas gracias y bueno, a darle para adelante.